muy buenos días para todos los que están escuchando este vídeo que están escuchando esta palabra del día de hoy hoy vamos a tener un tema súper importante creo que para mí es uno de los temas más importantes que podemos tener como guerreros espirituales como cristianos que es el tema de las maldiciones quiero saludar a todos los que están aprendiendo guerra espiritual aquellos que tienen el deseo de capacitarse hoy es un seminario prácticamente esto es un seminario sobre las maldiciones hoy es una capacitación profunda una capacitación extensa de pronto pues el vídeo pues se va a demorar bastante pero usted va a salir capacitado grandemente en todo lo que tiene que ver con las maldiciones les habla el pastor pedro carrillo de el ministerio libertad a las naciones terío de guerra espiritual en especial de todo lo que tiene que ver con liberaciones y soy pastor de la comunidad cristiana betesda en la ciudad de barranquilla para mí es un placer poder estar aquí trayendo esta enseñanza he visto muchas enseñanzas sobre las maldiciones he leído muchos libros sobre las maldiciones pero esto hay que trabajarlo es de manera práctica las maldiciones es mejor estudiarla desde su parte práctica para que nosotros la podamos entender bien dice vamos a leer la palabra en proverbios capítulo 26 en el verso 2 proverbios 26 versículo 2 dice que que la maldición nunca viene sin causa dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa o sea que las maldiciones tienen siempre un origen las maldiciones siempre tienen un porqué ok lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una maldición para poder nosotros pues entender todo lo que vamos a tratar en este día que es una maldición yo lo puedo definir así que la maldición es una fuerza o una energía espiritual de carácter negativo que opera sobre una persona trayendo muchas 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 cosas malas negativas contrarias es como una fuerza la persona no puede entenderlo es algo que no se ve pero que por más esfuerzo que la persona haga nada le sale bien es que una persona que está bajo maldición que tiene una maldición que está operando sobre ella la persona se esfuerza por conseguir recursos se esfuerza por alcanzar el éxito pero todo se le cierra todo se le niega y la persona no entiende es como una energía es algo que no se ve es una fuerza espiritual que no se ve pero que está trabajando en contra nuestra y uno no lo entiende porque la maldición actúa fuera de la lógica o sea sabemos nosotros que que hay muchas cosas que se hacen y que por ende traen un resultado lógico pero las maldiciones traen una una consecuencia una una secuencia de actos negativos de sucesos negativos en una persona pero que no se le encuentran una explicación lógica eso es una maldición es como una aura negativa que está sobre la persona por ejemplo las maldiciones traen sobre la persona un ejemplo primero obstáculos en lo que tiene que ver con obtenciones de bienes obtenciones de de metas por más que se esfuerce la persona por alcanzar algo siempre aparecerá un bloqueo siempre aparece un obstáculo que no lo deja que no lo deja alcanzar aquello por ejemplo personas que que montan negocios y los negocios todos les salen mal los negocios en vez de dar ganancias lo que dan son pérdidas y otras personas trabajan con el mismo negocio y a las personas les va bien pero a la persona que está bajo fuerza bajo la influencia de una maldición por más que se esfuerce las cosas no le salen no marchan el segundo la persona puede experimentar un cierre de todas las puertas de bendiciones de pronto pues todos nosotros tenemos personas que nos ayudan y de pronto se cierran se cierran que las personas no reciben ayuda ni bendiciones de nadie las puertas de empleo por más que la persona aplique lleve su currículo en su hoja de vida a muchas partes a veces los llaman a veces los llaman para una entrevista pero de la entrevista no pasa las cosas no 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 salen no no lo llaman y otras personas con un con un nivel de experiencia o nivel académico menor las personas aplican y quedan mientras que las personas que están bajo una maldición las cosas no les salen las puertas de empleo se cierran los caminos andan bloqueado 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 no sale nada siempre falta un papel siempre falta una firma siempre falta dinero pero siempre falta algo las cosas no se dan por más que uno se esfuerce por más que uno trate que no es por falta de esfuerzo no es por falta de actitud ni de ánimo se están haciendo las digamos la se están haciendo por los pasos correspondientes para las cosas pero las cosas no se dan la persona aplica para contratos para proyectos y nada las cosas no se dan se cancelan se caen todo 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 está cerrado todo se cierra eso es el resultado de una maldición que está influyendo sobre esa persona otro otro otra característica que he visto en personas que están bajo maldición es una serie de desgracias que se desencadenan sobre ella sin ninguna explicación sin ninguna lógica aparente desgracias accidentes lo votan de empleo abandonos separaciones cancelaciones de proyectos cosas que van pasando una tras otra pero no hay pérdida de un dinero robos son desgracias que le van pasando a la persona una tras otra son cosas inexplicables y que son seguidas que la persona dice hombre qué está pasando pasa una cosa pasa otra y no encontramos una explicación para que la persona dice yo como que estoy rezado yo estoy salado yo estoy o sea siempre la persona dice algo está pasando porque esto no es normal otra de las características que tienen las maldiciones cuando están influyendo sobre una persona es la salud o sea un deterioro escalonado de la salud donde la persona le aparece una enfermedad la trata y le aparece otra y a veces tienen dos y tres enfermedades encima su parte física cada día se va deteriorando más y los médicos no encuentran ninguna clase de explicación o razones aparente los los exámenes no arrojan pues algo no arrojan algo pues que uno puede encontrarle una explicación todos los exámenes salen a veces normales pero la persona está experimentando deterioro de salud otro otro otra de las características que encontramos en las personas influenciadas por maldiciones es un deterioro escalonado de las finanzas de los bienes materiales todo se daña una escasez donde el dinero no rinde nada rinde nada siempre falta algo no hay las ventas del negocio las ventas los clientes nada no aparecen las ventas se caen y el negocio pues tiene la misma mercancía de siempre se hacen todos los lo que se necesita para vender la publicidad digamos que los medios para alcanzar las ventas el esfuerzo la lucha pero las cosas no se dan mientras que antes si se daban ahora las cosas no se dan eso se nota que la persona está bajo la influencia de una maldición el carro se daña se daña la moto cuando no hay que gastar dinero por una cosa hay que gastar por otra porque se deterioran las cosas todo eso es producto de una maldición de una influencia de una maldición que está sobre la persona muy diferente cuando la persona está bendecida la bendición por el contrario es como tener a dios de nuestra parte ayudando y cuidando todo lo que la persona emprende cuando está bendecida es prosperado toda la todo lo que hace cualquier esfuerzo trae resultados se consigue se realiza mientras que una persona que está bajo maldición puede hacer todo el esfuerzo del mundo que todo lo que emprendan no le sale bien ya todos sale mal es una cosa que es inexplicable bueno cuáles son las causas de las maldiciones es una pregunta muy interesante que creo que todos queremos saber por qué está viniendo esto porque me está sucediendo esto bueno yo lo yo la he agrupado las causas de las maldiciones las he agrupado en dos ya leímos que que las maldiciones nunca vienen sin causa vamos a ver esas causas yo las he agrupado en dos podemos decir que son adquiridas por nuestros malas acciones nuestros malos actos o pueden ser maldiciones enviadas por terceros ya puede ser por medio de palabras o por medio de conjuros de hechizos altares entierros oraciones que se yo pues cosas que la persona hace para que la persona caiga bajo maldición entonces las agrupamos en dos pueden ser adquiridas dentro de las maldiciones adquiridas también yo meto allí las maldiciones que vienen por herencia porque hay maldiciones que son heredadas parece algo pues digamos que extraño pero así es en la práctica lo he visto claramente como las maldiciones se heredan como una persona trae maldiciones que vienen por la misma cadena de herencia bueno vamos a ir analizando primero las maldiciones que vienen por adquiridas o que vienen por herencia vamos a irlas analizando primero vamos a analizar la las maldiciones que vienen por idolatría yo yo he analizado algo yo quiero que usted analice esto porque es que yo he analizado que aunque usted no sea cristiano aunque usted no tenga fe en dios o en cristo jesús sin embargo todo lo que está en la palabra se cumple sobre la persona por ejemplo dice dice la palabra que que todo aquel que practica idolatría le vienen maldiciones eso es una de las cosas que están escritas en la ley de moisés que dice todas estas maldiciones te vendrán si tú no aplicas todo lo que está aquí en la palabra y la palabra tiene unos grupos de cosas que dios dice no las practiques no las hagas y una de ellas es la idolatría entonces dice dios que aquel que practique idolatría le vienen todas estas maldiciones y le alcanzarán que es practicar idolatría la idolatría es adorar entes espirituales diferentes a nuestro dios jehová de los ejércitos aparte de jesucristo el hijo de dios jesucristo de nazaré adorar creer en una entidad espiritual diferente algunos les llaman santos o dioses otro le llaman podemos decir otro le llaman pues espíritus demonios imágenes no sé cómo le llama usted pero son son entes que la persona cree en ellos puede ser porque en vida ellos fueron personas de una buena calidad de vida de buenas acciones entonces las personas le rinden adoración para que esas personas bienes que hicieron en vida los hagan ahora después de muertos de las personas los invocan los adoran le ponen velas le colocan luces le rinden oraciones rezos en fin hacen una cantidad de ritos para adorar estos entes estas imágenes estos santos estos ídolos para que ellos les hagan algún favor o le den alguna ayuda todo eso es idolatría y toda práctica de idolatría trae maldiciones en la persona y esta es una de las cosas esta es una de las maldiciones que se pueden heredar porque eso es lo primero que dios dice en el primer mandamiento la gente a veces se confunde la gente dice que el primer mandamiento es amar a dios sobre todas las cosas y y el primer mandamiento que dios mandó para todos los habitantes de esta tierra es está en en éxodo capítulo 20 versículo 3 donde dice que no nos hagamos imágenes ni escultura de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra que no nos hagamos imágenes ni las adoremos ni les rindamos culto porque nos vendrían una cantidad de maldiciones maldiciones dice hasta la tercera y cuarta generación o sea que que nosotros podemos estar arrastrando una maldición que viene por prácticas de idolatría de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos de pronto usted aceptó cristo y usted no está practicando la idolatría pero de pronto la practicó de pronto pues algunos de nuestros antepasados fue muy arraigado a la idolatría y entonces todo eso también viene sobre nosotros así que en el día de hoy nosotros vamos a romper todo eso ahorita vamos a hacer una oración más adelante donde vamos a romper todo eso vamos a deshacer todo eso primero se los estoy explicando para que usted lo pueda entender y luego entonces vamos a orar para romper las maldiciones hay maldiciones que vienen por prácticas de hechicería a veces las personas por eso dice dice dios no haya entre nosotros no haya entre ustedes personas que hayan que sean magos o sea magos es brujos de entre nosotros o de entre el pueblo no haya ningún mago eso es lo que llaman brujo magos son brujos son hechiceros también dice que no haya hechiceros en deuteronomio en dice que no haya magos ni astrólogos ni encantadores porque eso trae maldiciones sobre la persona y sobre sus descendientes dice no haya quien consulte a los muertos eso es espiritismo que no practiquemos espiritismo que no practiquemos hechicería haciendo conjuros haciendo conjuros haciendo rezos haciendo como llaman eso oraciones y cosas para invocar espíritus para lanzar conjuros contra otras personas eso no se debe hacer eso trae maldiciones personas que invocan a las ánimas que le oran que le piden a las ánimas de la gente muerta de los muertos todo esto es práctica de hechicería de espiritismo personas que invocan espíritus personas que prestan su cuerpo como materia así le dicen algunas en algunas tierras le llaman materia otro le llaman caballo son lo que llamamos medio no sea personas que prestan su cuerpo para que un espíritu entre un espíritu baje o entre y se manifieste por medio de la persona eso es espiritismo también satanismo también satanismo personas que invocan directamente a satanás y trabajan con satanás oran y rezan a satanás y hacen ritos y conjuros con satanás para pedir un favor o para dañar a terceros para hacerle daño a terceros todo eso trae maldiciones otro es los pactos recuerde que si usted nunca practicaba hechicería pero si usted tuvo un abuelo que fue brujo tuvo sus padres fueron fueron hechiceros satanistas o espiritistas hay una maldición que está sobre nuestras vidas y estas estas dos cosas que estoy hablando aquí estas dos cosas lo que es la la idolatría la hechicería satanismo y espiritismo eso traen enfermedades eso traen ruina sobre la persona y eso son unas maldiciones que la persona no lo entiende pero que están ahí un ejemplo hay enfermedades como como el cáncer y eso se va heredando como el lupus la leucemia y cosas así los tumores los quistes quistes de mama quistes en los ovarios toda clase de cáncer enfermedades de diabetes que otras problemas cardíacos la tensión arterial cosas así por el estilo todo eso se hereda y yo he visto que aún los mismos médicos han encontrado esa esa lógica a veces le preguntan a uno quien de tu familia pues estuvo x enfermedad porque ellos saben que esas enfermedades se van transmitiendo por la línea genética a sus descendientes entonces son enfermedades que vienen por causa de la idolatría y por causa de hechicería otra otra fuente de maldiciones es la práctica de pactos directos pactos directos con el diablo de pronto para usted eso ni siquiera se le pasa por su mente pero de pronto hubo allá en su tercera o cuarta generación atrás en su ascendencia de pronto haya un tatarabuelo que usted ni siquiera conoció hizo pacto con el diablo hizo pacto con el diablo para obtener dinero o para obtener poder o secretos o sabiduría en el área oculta o para tener mujeres y secretos para mujeres y cosas y para muchas cosas para negocios y cuestiones de pronto haya hubo un pacto y los pactos tienen un cumplimiento dentro de lo que tiene que ver con maldiciones los pactos con satanás son los que traen de una manera directa el problema del cáncer escúcheme bien lo que estoy diciendo sabemos que la idolatría puede traer enfermedades la hechicería el satanismo el espiritismo todo eso puede traer la santería la práctica de la santería todo eso puede traer enfermedades pero en especial los pactos con el diablo traen problemas cardíacos y el cáncer de una manera porque son enfermedades mortales y cuando se está acercando la fecha del cumplimiento del pacto de los contratos de los decretos entonces cae la persona con un cáncer mortal comienzan a salir los tumores y comienza la persona con estas cosas entonces quiero quiero hacer una explicación clara con esto porque cuando una persona hace un pacto con el diablo esto genera un contrato porque la persona cuando hace un pacto porque la persona hace un contrato firmado con sangre sellado con sangre en donde la persona se compromete con esa entidad con ese espíritu con el diablo se compromete ya sea de palabra o ya sea por escrito entonces ese contrato genera un decreto a ver si usted me entiende sea un decreto es algo que ya está estipulado por tiempo y por acciones o sea que hay pactos que se cumplen cada siete años hay pactos donde hay un decreto que se cumple cada 100 años o hay un decreto que se cumple cada 30 años o sea eso tiene un término de tiempo en donde cada siete años tiene que morir una persona dentro de la familia o cada 30 años cada 40 algo así pero siempre hay un término de tiempo y lo otro es que también hay una acción ya sea que se cumple la muerte de una persona cada equis tiempo por cáncer o puede ser por ataque cardíaco fulminante donde la persona va muriendo entonces hay que analizar dentro de la familia que está pasando si han habido muertes por cáncer se está viniendo mucho cáncer dentro de la familia donde la abuela tuvo cáncer la mamá tuvo cáncer y ahora la hija tiene cáncer eso hay que analizarlo porque puede haber una maldición porque puede haber una maldición que está allí un pacto que se está cumpliendo una maldición que se está que está cobrando vida que está que ha creado un decreto de muerte y de enfermedad dentro de la familia ya les dije que ahorita vamos a reventar todo eso vamos a deshacer pactos vamos a romper todo eso también viene por mandas y consagraciones de pronto la palabra mandas eso se maneja mucho acá en Colombia la palabra manda la manda es un pacto o un compromiso que hace una persona con un santo o con un ídolo para que usted me o con un espíritu eso es una manda o sea una manda es un pacto un compromiso que la persona hace con esa entidad espiritual ya no con satanás no con el diablo sino con lo que uno llama santos o lo que uno llama ídolos o espíritus entonces la persona dice si me hace este favor yo me comprometo a la persona se compromete a x cosas es una manda y toda persona que ha hecho mandas que ha comprometido a hijos o que se ha comprometido personalmente con un ente espiritual eso arrastra una maldición sobre ella o una consagración cuando la persona se entrega como hijo o se entrega como creyente aférrimo de un de un espíritu de un santo de un ídolo y la persona dice que está consagrada a x santo o x espíritu que ese es su santo ese es su su señora su no sé cómo cómo le llaman allá por tu tierra eso es consagraciones eso trae maldiciones sobre la persona hay otra de las cosas que yo he podido comprobar todo este tiempo de más de 25 años deshaciendo maldiciones deshaciendo maldiciones yo he encontrado que hay personas que que tienen una maldición sobre su vida porque uno de sus antepasados hizo algún asesinato o sea mató a alguna persona de alguna manera y los familiares de esa persona o la persona antes de morir porque a veces la persona puede herir de muerte y la persona muere pues días después entonces antes de morir la persona lanza una maldición por causa de un asesinato en especial por ejemplo una persona que fue herida a bala y derrama sangre y puede lanzar una maldición de sangre por sangre ya lo que llaman ojo por ojo diente por diente o sea así como me mató así como me hizo así le suceda a él y a su descendencia y entonces vienen una serie de de sucesos en la familia por causa de aquello que hizo aquella persona de pronto hace 100 años hace 50 años y que nosotros ni siquiera teníamos idea pero esa maldición viene calando dentro de la familia en toda la descendencia de aquel que asesinó por malas acciones contra terceras personas ya traté lo que es el asesinato en forma particular pero acciones que las personas cometen porque dice la palabra que el pecado en sí trae maldiciones lo que son los robos el robar a otros engaños atracos traiciones murmuraciones murmuraciones detracciones todas esas cosas violaciones maltratos físicos todas esas cosas humillaciones todo eso trae maldiciones sobre nuestras vidas y ahora ese es el grupo de maldiciones que vienen por nuestros actos o sea lo que uno hace pero hay maldiciones que son enviadas son enviadas por medio de palabras y son enviadas y son enviadas a través de oraciones y conjuros como así personas que lanzan palabras de maldiciones deseando la muerte deseando enfermedad ruina desgracias accidentes estancamiento cierre de bendiciones cierre de puertas cierre de los caminos son palabras son palabras donde la persona deseando la muerte deseando la muerte enfermedad ruina desgracias accidentes estancamiento cierre de bendiciones cierre de puertas cierre de caminos todas esas maldiciones todas esas maldiciones todas esas maldiciones comienzan a operar sobre la persona o a veces porque hacen oraciones contrarias o conjuros o conjuros los conjuros pueden ser acompañadas con un entierro con un altar y las oraciones también pueden ser acompañadas con un ente espiritual o con un trabajo pero de todos modos a través de oraciones las personas mandan o simplemente la persona simplemente hace una oración inclusive ni siquiera un rezo hay personas que son creyentes escúchame bien porque porque las personas que mandan maldiciones contra otras son personas que están resentidas por algo que sucedió o son personas que 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 se sintieron afectadas por algo o a veces por competencia las personas mandan palabras de maldición o a veces se ponen a hacer oraciones a dios deseándole a la persona que le pase x o y cosas bien amados hemos tratado de tratado de desmenuzar le lo más que he podido todo esto para que usted pueda entender por medio de que te puede venir una maldición ahora vamos a orar y vamos a tratar todos estos puntos lo que yo necesito es lo que yo busco es que usted sea libre de las maldiciones por cualquier origen que sea y que usted se mantenga limpiecito que se mantenga totalmente limpio de maldiciones y que usted comience a experimentar un cambio y que todo lo que usted haga le salga bien todo lo que usted haga le salga perfecto que todo le prospere que todo le marche bien eso es lo que buscamos entonces prepárese porque vamos a entrar en el área de la oración no vamos simplemente a mostrarle el problema sino que vamos ahora a buscarle solución no se preocupe no importa el tamaño de la oración lo largo que sea no se preocupe pero lo importante es ser sano este es un tema que es bastante amplio esto es prácticamente un seminario como romper maldiciones entonces vamos a comenzar prepárese deje de hacer lo que estaba haciendo prepárese aíslese apague el celular enciérrese que nadie lo vaya a molestar advierta que nadie lo vaya a molestar porque vamos a orar vamos a reventar maldiciones vamos a orar para deshacer maldiciones adquiridas maldiciones heredadas y maldiciones enviadas así que prepárese espiritualmente porque hoy usted va a ser libre hoy usted va su vida va a cambiar a partir de hoy si usted se ha dado cuenta en todo lo que hemos hablado que usted está siendo afectado por alguna de estas cosas hoy es tu día hoy es el día que tú estabas esperando hoy es el día de la respuesta que dios te está dando a tus oraciones donde tú decías yo necesito que alguien me ayude pues fíjate que la ayuda la encontraste aquí en internet y no necesitaste de buscar a nadie es totalmente gratis nosotros no cobramos por esto así como dios nos ha dado esto lo estamos dando de gracias a todo el mundo allí para que sean de bendición nosotros nosotros no podemos trasladarnos hasta tu casa no podemos llegar a tu país no podemos coger un avión y llegar y orarte pero fíjate que por aquí por este medio el internet es una bendición nosotros estamos realizando nuestro ministerio y estamos liberando personas a nivel mundial todos los días así que prepárese vamos a orar padre te alabamos oh dios comenzamos a orar padre te bendigo y te de gracias mi rey por todas las personas que están conectadas en este momento por todas las personas que están recibiendo ministración a través de este audio a través de este vídeo señor yo las coloco delante de tu presencia coloco mi vida también delante de ti señor y que tú señor derrames de tu espíritu primeramente sobre mí oh dios que la unción tuya padre caiga sobre mí en esta hora invoco tu espíritu santo y ahora comienza el espíritu santo a tocar tu vida ahí donde estás allá en tu casa allá en tu país comienza el espíritu santo a ministrarte envió la presencia de dios que toque tu vida envió la unción del espíritu santo que tome todo el cuarto todo el lugar donde estás que llene tu vida en esta hora en el nombre de cristo jesús y que lo puedas sentir que sientas esa presencia que sientas que llegó la presencia de dios que sientas el erizo delicioso de la presencia del espíritu santo toca a dios en esta hora en el nombre de jesús vamos ahora comienza a orar conmigo tienes que repetir lo que yo voy a orar para que esto pueda ser aplicado a tu vida yo necesito que usted ore no se puede quedar callado usted tiene que repetir lo que yo voy a orar ya la presencia de dios está ahí así que ya lo que tiene que hacer es orar y como usted no sabe cómo hacerlo yo lo voy a guiar yo lo que voy a hacer es a guiarlo para que usted sea libre usted mismo se va a hacer libre de maldiciones ok prepárese a repetir ahora lo que yo voy a orar señor te bendigo dios y te doy gracias señor en esta hora te pido perdón vamos repita señor te pido perdón por toda práctica de idolatría señor que yo he practicado señor perdóname te pido perdón reconozco que he fallado por ignorancia o por o por conocimiento señor yo te pido perdón te pido perdón señor si por la línea materna o la línea paterna señor hubo idolatras yo te pido perdón señor tú sabes que eso está fuera de mi jurisdicción no conocí a esas personas y si alguna las conocí no sabía lo que ellos practicaban pero yo te pido perdón señor por mis por mi ascendencia por mis abuelos yo te pido perdón por toda práctica de idolatría en mi línea paterna y mi línea materna perdóname dios limpia me con tu sangre señor te pido perdón por toda práctica de hechicería que yo practique te pido perdón señor te pido perdón por todo satanismo que yo practique por todo espiritismo que yo practique por ignorancia o en conocimiento yo te pido perdón señor hoy delante de ti me arrepiento y eso jamás volver a ser practicado en mi vida señor y te pido perdón también por todos mis abuelos de línea materna y todos mis abuelos de línea paterna. Señor, te pido perdón por todos los que practicaron hechicería, satanismo, espiritismo, santería, allá en el pasado, a todos aquellos que practicaron y que esto ha traído maldiciones por herencia. Señor, yo te pido perdón por ellos, Dios. Yo tengo autoridad porque soy de la familia. Yo te pido perdón, Señor. Límpianos con tu sangre, Padre. Perdónanos. Borra todas esas rebeliones que hemos practicado, Dios. Señor, hoy comienza una línea nueva en mi vida y en mis hijos, en todos mis descendientes. Comienza una cadena diferente, limpia y una cadena de bendiciones. Padre, yo te pido perdón por todo pacto que se hizo con el diablo. Señor, si hay alguno de mis abuelos en la línea paterna que practicó pactos, que hizo pactos con el diablo, yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Te pido perdón por cualquier pacto con el diablo que se hizo en mis abuelos de la línea materna. Yo te pido perdón, Señor. Señor, perdóname si yo lo hice. De pronto no me acuerde o algo, o en una acción de pronto por ahí, pues que no recuerde, Señor. De todos modos, yo te pido perdón, Señor. Si yo he hecho algún pacto con Satanás en alguna vez, yo te pido perdón, mi rey, en esta hora. Y en el nombre de Jesús, como yo tengo la autoridad por ser de la familia y por estar siendo afectado con maldiciones de cosas que se practicaron en la familia, yo tengo la autoridad para deshacer esos pactos. Y voy a deshacerlos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, todo pacto que se hizo con Satanás en mi familia, materna y paterna, todo pacto que yo hice, Señor, yo lo deshago en el nombre de Jesús. Ese pacto queda cancelado, queda anulado, queda desecho, en el nombre de Cristo Jesús. Toda sangre que se derramó para pactar, esa sangre yo la dejo sin poder, esa sangre es quemada en el nombre de Cristo. Señor, toda palabra de compromiso que se lanzó, esas palabras quedan sin poder, esas palabras quedan anuladas. Todo papel que se firmó para pactar, esos papeles son quemados, esa firma queda anulada en el nombre de Jesús. Señor, velas que se prendieron, hogueras que se hicieron en esa ceremonia para pactar, todo eso se apaga. Tú eso lo dejo sin poder, todo compromiso, Señor, queda anulado en el nombre de Jesús. Toda consagración queda anulada. Señor, Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, todo contrato queda desecho entre Satanás y mi familia. Esos contratos quedan desechos. Todo decreto que Satanás emitió por causa de ese contrato, por causa de ese pacto, ese decreto queda anulado. Queda sin poder en el nombre de Jesús. Queda sin poder en el nombre de Cristo. Ese contrato se rompe, ese contrato y ese decreto se quema en el nombre de Jesús. Señor, ahora, en el nombre de Cristo, toda manda que en mi familia se hizo con los santos, con los espíritus, esas mandas quedan cortadas, desechas y anuladas en el nombre de Jesús. Eso no se vuelve más a cumplir con nada de eso. Señor, toda consagración que me hicieron, toda consagración que se hizo en la familia, a los santos, a los ídolos, a los espíritus, esas consagraciones quedan cortadas, anuladas, desechas y sin poder en el nombre de Jesús, en mi vida y en mi familia, en el nombre de Jesús. Señor, y ahora yo te pido perdón, Dios. Te pido perdón por haber practicado todo eso. Te pido perdón, Señor, por todo asesinato que se haya cometido por mi vida, que se haya cometido en accidentes, como sea. Señor, yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por asesinatos que han habido en mis antepasados, si algún familiar mío mató a alguien. Señor, ya sea con intención o sin intención, con dolo o con... Señor, yo te pido perdón, Dios. Señor, perdónanos, Dios. Los reconocemos y te pedimos perdón en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido perdón, Señor, por las malas acciones que yo haya hecho contra terceros. Robos, engaños, traiciones, envidias, murmuraciones. Yo te pido perdón, Señor. A veces nosotros, sin darnos cuentas, hacemos males a los demás por resentimientos. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname. Señor, ahora, límpiame con tu sangre, Dios. Borra nuestras rebeliones, Padre. Señor, que esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario me limpie. Me limpie de todo pecado que ha sido cometido, Dios, en mis antepasados y por mi persona. Señor, ahora, Dios, toda palabra, toda maldición que ha sido lanzada por palabras, toda palabra que las personas han lanzado contra mí o contra mi familia, contra mi negocio, contra lo que tengo, contra mis cosas materiales, contra mis propiedades. Señor, palabras de maldición que han lanzado. Esas palabras yo las dejo sin poder. Palabras de muerte quedan sin poder en el nombre de Jesús. Quedan anuladas. Palabras de enfermedad, deseos, malos deseos de enfermedad contra mí. Esas palabras yo las dejo sin poder. Palabras deseándome la ruina. Yo todo eso lo dejo sin poder. Todo eso lo anulo en el nombre de Cristo. Palabras de maldición deseándome desgracias. Esas palabras quedan sin poder en mi vida, sin poder en el mundo espiritual. Palabras deseándome accidentes. Eso queda deshecho en el nombre de Jesús. Eso queda cortado en el nombre de Jesús. Palabras de maldición deseándome estancamiento en mi profesión, en mi vida, en mi progreso, en mi prosperidad, estancamiento. Yo eso lo dejo sin poder. Esas palabras quedan cortadas y anuladas. Toda palabra deseándome cierre de mis bendiciones, cierre de mis puertas, cierre de mi economía, cierre de mis caminos. Esas palabras que han lanzado cerrándome las bendiciones. Ahora yo las dejo sin poder en el nombre de Jesús. Esas palabras y en el nombre de Jesús se abren las puertas de empleo, las puertas de bendiciones. Se abren las ventanas de los cielos para que se derramen bendiciones sobre mi vida. Se abren los caminos, mis caminos son abiertos, los obstáculos son reventados, destruidos, desechos, se quitan de en medio. Todo lo que me estaba obstaculizando, todo lo que me estaba deteniendo, todo eso se quita de mi camino en el nombre de Jesús. Señor, y me declaro en bendición, me declaro desatado, me declaro bendecido en el nombre de Cristo. Padre, ahora toda oración contraria que han hecho contra mi vida, deseándome males, rezos y conjuros que han hecho Dios. personas, brujos, que han hecho oraciones y conjuros contra mí, personas del común que han hecho oraciones y conjuros contra mí, esas oraciones yo las anuló, esas oraciones yo las dejo sin poder en el nombre de Jesús. Todo eso queda cancelado, todo eso queda, queda inoperante en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y ahora se abren las puertas. Señor, se desata mi vida, todo lo que yo emprenda será prosperado de aquí en adelante. Señor, todo lo que yo haga, todo lo que yo emprenda será prosperado en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Cristo, yo lo declaro. Señor, y yo me declaro bajo bendición. Dice la palabra que seré bendito en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de mi vientre. Bendito el fruto de la tierra. Bendito el fruto de mis bestias. La cría de mis vacas y los rebaños de mis ovejas. Bendito será la canasta, mi canasta y mi arteza de amasar. Bendito seré en el entrar y bendito en el salir. Todo me saldrá bien. Señor, tú me darás el poder para derrotar a mis enemigos que se levanten contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por siete caminos huirán delante de mí. Jehová me enviará su bendición sobre mis graneros, sobre todo aquello que pusiera en mi mano. Me bendecirá en la tierra, me bendecirá en la ciudad, me bendecirá en mi país, me bendecirá en mi barrio y en mi casa. Aleluya, Jehová me hará sobreabundar en bienes. Aleluya, yo lo declaro en esta hora, que me vendrá prosperidad y abundancia. Aleluya, Jehová me pondrá por cabeza y no por cola. Yo lo declaro en esta hora. Y estaré encima solamente y no estaré debajo. Aleluya, yo lo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya, y ahora en el nombre de Jesús. Escuche bien, vamos, ore ahora. En el nombre de Jesús, diga conmigo, ahora, toda enfermedad que está en mi cuerpo, espíritu de enfermedad, te ato, y te vas de mi cuerpo, enfermedades hereditarias, se van de mi vida, fuera, cáncer, es cortado y se va de mi vida en el nombre de Jesús. Vamos, ate todo espíritu de enfermedad. Yo lo ato, todo espíritu de enfermedad en mi vida. Ya no tienen autoridad, ya las maldiciones fueron cortadas, así que ustedes vinieron fue por eso y ahora ya no tienen autoridad para estar ahí. Y en el nombre de Jesús se desprenden ahora de mi vida. Vamos, respire profundo y vote. A medida que usted vote, el aire van saliendo las enfermedades, van saliendo las maldiciones. Fuera, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad son atados, espíritu de cáncer, te ato, y te vas de mi vida en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. El espíritu de muerte que andaba rondando mi vida, lo ato, vamos, dígalo, dígalo. Espíritu de muerte, te ato. Ya no tienes autoridad para rondar mi vida, ni rondar los míos, porque también ellos son libres a través de esta oración. Yo ato el espíritu de muerte y se va a los abismos en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Yo hago pacto con Cristo en esta hora. Y lo sello con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y el Señor pelea por mí. Cristo pelea por mí. Y sus ángeles se activan y comienzan a destruir al espíritu de muerte. Huye con tu perro, demonio de muerte. Huye, te vas a los abismos en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo. Señor, todo tumor, todo lipoma, toda masa, todo mioma, todo sarcoma que haya en mi cuerpo. Vamos, dígalo, 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 lipoma, quiste, mioma, masa, sarcoma, que haya en mi cuerpo. Ordeno que desaparezca ahora. Tienes que desaparecer porque ya no tienes autoridad sobre mí. No se toque nada en su cuerpo. No vaya a tocarse la masa, el quiste que tenía. No se toque nada. Levante sus manos y ore conmigo. Todo quiste que haya en mi cuerpo, ordeno que desaparezca ahora. Ordeno que desaparezca ahora. Te vas de mi vida, fuera. Te vas de mi vida ahora, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, en el nombre de Cristo. Fuera de mi ser, en el nombre de Cristo, Jesús. Te vas de mi cuerpo ahora, en el nombre de Cristo. Fuera. El cáncer se va. Lupus, te vas. Fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Leucemia. Te vas. Espíritu de cáncer, te vas. Fuera, en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, la araña del cáncer, yo la ato. Y se desprende de mi cuerpo. Y desaparece en los quistes, en los ovarios, los tumores con todas sus raíces. Ahora en el nombre de Jesús, el cáncer y la metástasis desaparece de mi columna. Desaparece de mis huesos, en el nombre de Cristo, Jesús. La diabetes se va. Es desarraigada de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Los problemas respiratorios, asma, desaparece. Los problemas arteriales desaparecen en el nombre de Jesús. Infartos, preinfartos, se van en el nombre de Cristo. Fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Taquicardia, te vas. Presión arterial alta, te vas. Y mi presión se normaliza en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro. Te quiero decir que los quistes han desaparecido. Han desaparecido tumores. Han desaparecido sarcomas, miomas. Han desaparecido. No te los toque todavía. No te busque todavía. Yo te digo cuándo. Pero desapareció, desapareció un quiste bastante grande que había en un seno de una mujer. Desapareció un tumor que había ya grande en el vientre de una persona allí. Desapareció el tumor. Raíces que se habían arraigado por todos lados se están recogiendo y están desapareciendo. Señor, en el nombre de Jesús, la línea genética, diga conmigo, mi línea genética es restaurada. Mis genes son restaurados. Los genes que estaban dañados, trayendo enfermedades hereditarias, esos genes están siendo restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Y se van todos los problemas de artrosis en mis huesos, artritis en mis huesos, en mis articulaciones. Se va afuera en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre en el nombre de Cristo. Los dolores de cabeza, la migraña, todo eso se va en el nombre de Cristo Jesús. Hay sanidades tremendas que están pasando allí. Ahora tú te vas a dar cuenta que se va el dolor. Tú que no podías caminar, vas a ver cómo tus piernas se fortalecen y se va el dolor de los huesos, el dolor de las rodillas. Se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cómo tu presión arterial se va a normalizar. Cómo el nivel de azúcar, de glicemia se va a normalizar en tu cuerpo. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro sanidad. Yo desato tus bendiciones. Desato tu economía en el nombre de Jesús. Recibe en esta hora prosperidad. Van a comenzar las cosas a cambiar. Tu negocio va a mejorar. Tu vida financiera va a mejorar a partir de hoy. Comienzan las cosas a mejorar en tu casa. Problemas de pleitos, contiendas, divisiones se van en el nombre de Jesús. Todo lo que se dañaba comienzan las cosas a mejorar. Y ojo porque voy a lanzar una palabra. En esta hora en el nombre de Jesús todos los artefactos eléctricos que estaban dañados en tu casa. Ahora en el nombre de Jesús se restauran. Todo espíritu que estaba allí dañando lo ato y sale fuera en el nombre de Jesús. Y todo lo que no estaba funcionando comienza a funcionar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes ir ahorita lo conectas y va a funcionar. Ahora sí, en el nombre de Jesús, tóquese para que vea usted que desapareció el quiste. Para que vea usted que desapareció el tumor. Para que vea usted que las enfermedades que tenía se fueron. Párese. Póngase de pie. Camine para que vea usted que las dolencias ya no están. Has sido sano. Has sido ministrado por el Señor. El Señor te ha sanado de una cantidad de enfermedades. Y hay unas personas que no pueden corroborar la sanidad ahora. Pero lo vas a ver durante el día. Lo vas a ver en el día de mañana. Personas que no podían dormir. Van a ver que van a dormir tranquilas. En paz. Yo te bendigo en esta hora. Te doy gracias a Dios por tu vida. El que tú te hayas encontrado con este video no es una casualidad. Eso es de parte de Dios. Porque nuestro ministerio es un ministerio que Dios ha permitido. Para que se meta en las redes sociales y se meta en todo el internet. Para que mucha gente sea bendecida. Eso es lo que Dios desea. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Llega a nuestro canal de YouTube. Y coloca allí. Suscribirse. Para que sigas recibiendo videos. De estos de guerra espiritual. De seminarios de guerra espiritual. Para que te capacites. Y para que tú puedas ayudar a otros. Ya que tú corroboraste que fuiste sano. Que recibiste liberación. Que fuiste libre de maldiciones. Coloca tu testimonio ahí debajo en el video. Coloca tu testimonio allí. Y. Tú puedes repetir. Este video muchas veces. Tú puedes repetirlo. Repetirlo. Repetirlo cuantas veces quieras. Y cada vez que lo hagas. Tú vas a recibir liberación y sanidad. También. Recomiéndale este video. A personas que tú sabes. Que están pasando por enfermedades. Y situaciones. Por las que yo he explicado aquí en el video. Recomiéndaselos. Mándale el enlace. Dile. Haz esto. Ayúdate con esto. Y verás tú que. Las personas van a ser. Bendecidas. Necesitamos que usted. Que usted multiplique esto. Que usted. Ayude a otras personas. A ser libre. Para mí es. Una tremenda bendición. Haberte podido ayudar. Ora por mí también. Lanza bendiciones sobre mi vida. Para yo seguir trabajando en esto. Para yo seguir ayudando a otras personas. También ora por mí. Ora por nuestro ministerio. Para que Dios también nos supla. Nos ayude. Para uno poder estar al aire. Ayudando a mucha gente. Que el Señor te bendiga grandemente. A ti y a tu familia. Nos encontramos en las redes sociales. Ahí te dejo en el video. Te dejo. Mi whatsapp. Por si de pronto quieres. Escribirme tu testimonio. Pero me gustaría que lo dejes ahí en el video. Porque la gente. Cuando entra al canal de YouTube. Se pone a ver los mensajes. Los testimonios. Y eso anima mucho. A las personas. Y le transmiten fe. Para ellos hacer estas oraciones. Mi amado. Que el Señor te bendiga grandemente. Que pases un resto de día feliz. Da tu testimonio a mucha gente. Y lo que te digo es que. No te apartes del Señor. Si no conocías del Señor. Y te encontraste con este video. Y fuiste sano. Acepta a Cristo como tu Señor. Di yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y busca una iglesia cristiana. Y congrégate. Busca de Dios. Busca del Señor. No te apartes. Ya abandona. Toda creencia en ídolos. En santos. En iglesias católicas. Y todas estas cosas. Y busca una iglesia. De Cristo. Una iglesia verdadera. Una iglesia que alaben a Dios. Una iglesia que oren. Una iglesia que. Que ministren con la palabra de Dios. Mis amados. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por la atención prestada. Que pasen un resto de día. Muy feliz. Les saluda el pastor Pedro Carrillo.